Muy buenas punchos seguidores y punchos seguidoras y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal sobre Inazuma y Level Strikers como siempre moviendo el dedo al viento En fin, vamos a darle, deja hablar Mark, que no, que no tío, que cuando no es que no Vamos a darle a otro partido de 3 estrellas y veamos que tal En fin, cargamos, cargamos el archivo y bueno, gracias a un amigo por sugerirme diversas cosas respecto a mis miniaturas Así que próximamente, en las próximas series las miniaturas van a estar mejor Así que cuando acabe esta serie de Strikers vendrá Strikers 2012 Extreme Que pues tendrá una miniatura un poquito cambiada, simplemente un poco de diseño A ver, me molan mis miniaturas, vale, las que suelo hacer, pero no tienen demasiado curro Y quiero currarme ya un poquito con plantillas y todo más, eh, profesional, eh, me cago en la leche Y nada, vamos allá No sé si en el anterior episodio os lo dije o os lo comenté He entrenado a Luzafar para que haga el voltaje dual Es decir, pueda hacer el voltaje dual, pero a Lancer no O sea, ahora mismo, creo que sí os lo comenté Pero de todos modos vamos a, vamos a verlo Es que, es que me suena, me suena del, del este, de, eh Ah, sí, del Raimon 2, difícil Me cago en la leche Eh, que eso, que Luzafar tiene aquí esto un poquito a tope, ¿no? El voltaje dual, pero vi que tenía, que gastaba solo 50 pts Así que me eché un poquito atrás Porque tiene D, 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 B, D y luego A Que creo que le he puesto yo O sea, encima el A se lo he puesto yo Pero en fin, luego, a ver También se puede entrar a la tienda Y gastarte, eh, 4.000 de tus 5.000 puntos En un secreto de estos Pero me va a dar a mí que no va a pasar eso No sé por qué Tengo la sensación de que eso no va a pasar, así que Vamos a echarnos un duelo Que es lo que hacemos El anterior rival fue el Raimon 2 Y amigos, todo esto está en oro Pero hoy toca el caos Oro del que cago al molo, ya sabéis No sirve para nada Por cierto, he puesto a Nelly Porque, no sé La voz me da un poco menos de Rapelus Es que lo de Camino era normal, tío No, no No es normal Voy a subirlo un poco Porque está algo bajillo Eh, pero tampoco te motives mucho O sea, vamos a ver Creo que así va bien Así está Y vamos a alineación Eh, tenemos aquí a Sanford Eh Si ya sabemos cuál es mi equipo O sea, Puncho, ¿qué tocas? Eh, ahí se va bien aquí Creo que está bien Quiero ver el equipo A ver Esto da miedo Eh ¿Qué queréis que os diga? Eh, eh Un tiro de este tío Va a reventar Da igual a qué portero sea O sea Llamar a la atómica quizá no ¿Qué coño? Va a meter igual O sea, llamar a la atómica va a meter Igual Y este es el único que Como tiene tiro B Pues Balón y Ceberg Se lo podemos parar Pero ventisca de fuego Ojo con ello El problema Está en el portero La rapidez, bueno Da igual porque es portero Pero la parada la tiene A Y mucho cuidado Combustión nivel 2 es el problema Así que si es la combustión 1 Pues Eh, muy bien Clear aquí pues 10 veces mejor que la mía Y bueno pues Balanceadísimo En caos ya sabéis que no está Aiser Lo cual pues Nunca he estado a favor de ello Pero bueno Inepten que Si es mejor que Torch Por Dios Pero si Inepten es mejor Pero solo tiene regate Poso Luego Rein Que bueno No destaca mucho Remate en espiral Mierda Pero cuidado porque carga muy rápido Y puede hacer perder tiempo Y eso no mola Droll está muy balanceado Y Hit Que tiene Oh Oh Ah claro Porque es portero en el En el Neo Japan Pero está todo ahí como muy misterioso ¿No? En fin Vamos a empezar Cuidado con Bomber Tiene la Tiene defensa B Y Walker defensa A Curioso cuanto menos Es de montaña Walker Con gran sismo Puede encajar bien en el equipo Así que No descarto que pueda entrar O sea Está bastante bien Nunca he visto la pantalla bien En fin Vamos a cambiar esto O sea Voltaje dual está muy bien Pero Es que Es que Kinge es mejor ahora mismo Es que a ver Yo quiero poner Este de tridente La estrategia de tridente Por Kalos Malis Y todos estos Para que Lancer pueda hacer Lo suyo Pero también tendría que subirle el tiro Es que El mangual de tal renta muchísimo Y a partir de otra vamos a tener que empezar a usar estrategias así Porque Torch Va a ser incapaz O sea Sanford en este partido no va a servir Eso va a empezar así Vamos a meter a Cannon Porque Cannon sí que va a servir Y luego aquí en el medio Metemos a A Mercury Yo que sé Vale ya está No voy a darle más vueltas De hecho es que Krier rentaría más en el medio De hecho Mira vamos a hacer esto Porque es que Aiser solo Tiene Bloqueo Así que Aiser sirve más como MD Porque tiene rompehielos y bombajes Le he subido un poco las stats Vale le he subido la rapidez Y Creo que la defensa O No sé Le he subido dos estadísticas Con los cuadernos estos Pero ya dejo de enrollarme Vamos a empezar Eh Tengo miedo Voy a decir que no ganamos Para ganar Pero Hoy va Tenemos el escudo igual Curioso Vale Vamos a darle Vamos Hay que ganar eh O sea Que no mejoro Ven Vale Ellos usan el de visitante Lo cual es un poco absurdo Pero bueno Vale Y clear Ahí la capitana Que hace adelante No sé Vamos a calentar un poquito A Grend Por cierto Hay un equipo Uno en mi equipo ya cargado De hecho dos ¿Kanon está cargado? Vale Vamos a dejarle que tire Haga su mierda ¿Ocuto? ¿Kanon está cargado? Oh Que rico ¿Kanon es bueno eh? Es bueno que esté cargado Debería Subirle Vamos a calentar un poco A Vale Justo cuando venía Ahí estamos Lluvia de meteoros Ah Lluvia de meteoros ¿Pero qué dices? Punto Tornado inverso Estoy tonto tío Más que nada Porque es que está cargado Y Este tío cargado Es muy difícil Es muy difícil Meterle Vale Cuidado Vamos a dejarle tirar ¿No? Porque claro Es que encima está muy cerca Cuidado con el tiro Vamos a meterle Un colmio de pantera Pero con dos llamas O sea Full King para lo ¿Por qué mis porteros Son tan malos? No lo entiendo Es que no lo entiendo Tío ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Si no he tocado nada Esto es la pera Y ahora no estoy cargado Con canon Ah sí Sí lo estoy Vamos a esperar A que se cargue la fase furor O sea Hay que meter ya Vamos a ganar Dice el tonto Que le han metido un gol Venga ya Si ni siquiera estaba En el cuadro Tío Esto se complica muchísimo Vale Mientras hace esto Voy a limpiar Un poco A ver Hay que meter la fase furor Ya Vale Eh Akuto No Eh Canon No está cargado No puede ser Esto no está pasando Esto no está pasando Pero ¿Estáis viendo cómo juegan? Pero no tires Oh Qué chilena Está agotado Está agotado Hay que aprovechar esto ¿Habéis visto esa chilena? Está cansado Está muy cansado Hay que aprovechar eso Canon Tira Está exhausto Vale Puncho Ya sabemos los sinónimos de cansado Vale No nos los digas aquí Vale Tira Tira ya ¿Lo tienes? Vamos Uy casi fuera Casi se sale Esto entra En realidad no era necesario tirar de cañón celestial Pero Vale Si Si que era Entra por favor Gol Vale Si está cansado Cuesta menos meter Así que Buah Menos mal Empate Es la clave Es la clave O sea Amigo Gol Es que Canon es la clave Y esto también Esto también puede rentar Vamos a hacernos una ventisca de fuego con Con torch No No Cogesela Carga 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 Vale He tirado porque venían esos dos Y a la mínima me hacían O cortafogos O O rompehielos O sea He hecho bien porque es que si no Vale Cuidado porque está cargado Esta la puede parar ¿Eh? Podemos haber gastado mal la fase furor Si Cuidado con este Cuidado que este pavo también puede tirar Vale Creo que no Creo que no puede tirar Vale Cuidado Ese pase Cuidado Ese pase Jode Estaba entrándole tío Ah Esto va a ser imposible Esto no No Cógele Cógele Uff Creía que tiraba ¿Eh? Otro tiro de ese De torch Y GG Nos acercamos al descanso Canon está cargado Vale Les he cerrado el agujero ese Porque Joder Que mal ha sonado eso Porque Quiero Estar Tu tío ya vale No deja jugar Vale Quiero Canon Vale Joder Está siendo intenso ¿Eh? Vale De esta vendría bien En este partido Porque Quieras que no En el centro Con gravitación Hacía bastante Y luego podía Que había la posibilidad De una ofensiva Vale Muy buena Se la pasa Al que está ahí muerto Oh Que bueno Eh Que tira Kuto Está con tiro C Pero Me da igual No Me han cortado La fase de furor ¿Qué dices? ¿Por qué? Tío Eso no se hace Tienes que dejar acabar Esa jugada Tío Ay Dios Esto no Esto no No lo veo ¿Eh? Mira que hemos hecho Partidos difíciles Pero Es que Es muy complicado Minion no ha intervenido Ninguna vez Ni siquiera los hermanos Trungus Porque no estaban cargados Yo de verdad No sé que hace falta Para estar cargado No Joder clave No sé No sé No sé Vamos Vamos a ganar esto Cuidado Cuidado Está muy lejos Vale Y es un Balón y cever Por favor Dime que nunca adena Nunca adenis Vale Vamos a darle a tope Colmigo de pantera Doble llama Tú como no lo pare Va a ser una rayada No lo hagas Joder Este está cargado Lo que pasa que Vale muy buena Vale bien clear La ha perdido Pero al final Ha compensado Tenía para regatear Clear Pero no le di Rápido Me la quitó Demasiado Demasiado bien Vamos a esperar a que cargue La fase furor O sea Paso Paso completamente Venga Gassel No seas vago Dice Torch Claro que sí Ese es mi equipo Pues no estaría tan orgulloso La verdad Vale bien Se la he quitado justo En el momento justo Bueno Es un poco redundante Pero sí Pero que ya se la había pasado Quieto Vamos a quitársela ahí Madre mía que dúo Ahí a full Estoy con la fase de furor Que le quiero dar ya Pero hay que ser prudente Y tener sangre fría En este tipo de situaciones Porque Cannon no está cargado Que no lo entiendo Porque hace un minuto sí Pero bueno Esta pava tiene tiro ¿No? Sí Vale Pero ya no está cargada Vale Cannon sí Vale Cuidado porque venía Valer Eso ha sido muy arriesgado Por mi parte Pero bueno Cañón Aún así cuidado Porque mi tiro es B Y la parada de este tío es A Cuidado con esa combustión Vamos 2-1 Vamos a ser remontada Qué grande tío Madre mía Acabamos de hacer un Madrid-Barça aquí Muy intenso Bueno No vamos a hablar sobre fútbol Porque Oye ya eh Ya vale Vamos a pasar a la Torch Lo que va a ser Es que va a ser muy difícil Hacer el El Wombo Combo Oye que ya no Quiero decir Ya A ver la tonta que va a tirar La tonta que es tonta Para siempre No pienso gastar nada O sea A no ser que esté cargado Que en cuyo caso Sí que gastaré Es lo que iba a decir Pero no me ha dejado acabar Vamos ahí ¿Te imaginas que mete? No Yo tampoco Vamos arriba Pero si le había pasado tío Se la ha sacado de la manga Esto es injusto Vale Espera el tonto Oh Qué skill Vale Espérate Porque Ya ha vuelto a perder el cargado Pero ellos no lo pierden Es que buenísimo Si por algo es tan difícil Por algo es tan difícil El cago en la leche ¿Cómo va Torch? ¿Qué dice? Tranquilo Torch No entiendo nada Vale Cuidado Esto está siendo Un poco Jugar por jugar O sea Un poquito De forma aleatoria Digamos Vamos ahí A ver Vamos por aquí arriba Mercury Vale Estamos ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¡No! Eso era su sentencia De muerte tío Eso era su sentencia De muerte tío No puede ser No puede ser Es que van a meter ahora No 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 Pero vamos a ver Podéis parar Que están cargados siempre Me estoy Cansando ya Muy lento Mierda Muy lento Mierda Para ti Vale Vale A ver Canon Nada Canon tampoco puede Pero Estoy flipando Estoy flipando Aquí ¿Qué pasa? Vamos ahí Ves Es que Él puede cargar Él sí El hombre Hombre Que sí Ahí donde le ves Menudo rufián Está hecho Canon ya ha perdido El cargado Esto es Esto es la bomba Ahora Pero Pero si este Me acaba de hacer rompehielos ¿Cómo está cargado ya? No No entiendo nada Me lo intento explicar Pero No hay forma Fuera Pero Pero Es que El ogro va a ser Mierda No No Verás la sorpresita Que nos va a dar el tonto Verás Verás tú Que este no se ha metido Coña mala atómica Verás Que este está más cerca Y podría haber hecho Ventisca de fuego Pero sin problemas Buah Menos mal Estoy que quiero tirar Pero Pero que no puedo Vamos tira Me da igual Desde ahí Pero Pero como puedes cortar Esa jugada Ah toma pues algo Ya Ala Ya está Fuera Ya hemos ganado Pues ya está Si queréis que No dejan seguir eso Yo de verdad No sé No sé Pues nada Muy bien Muy buen partido ¿No? 900 puntos Que ya ves tú Ya ves truth Y Y esto es igual Y esto seguimos Y a ver el siguiente rival Porque Si con esto lo hemos pasado mal Mal Imaginaos Imaginaos el siguiente Espérate Que ni siquiera lo he visto No quiero ni Alios Bueno A ver La alios no es tan complicada El problema empieza aquí Pero es oscuro Luego en la zona japón Bueno Tampoco tiene tanto problema Pero luego Neo Japón Con esa muralla infinita Y es que Esto ya es imposible Incluso el equipo femenino Lo he probado fuera de De cámara Y me he Me he Me he reventado Aquí vengo Una derrota de Contra el ogro Porque me lo puse En pues eso Muy difícil Y no había forma En fin Como siempre Si os ha gustado el vídeo Pues dejar un pequeño like Comentar Favoritos Suscribiros Y queréis darlo para más vídeos De Inazuma Eleven Strikers Y nos vemos Pues eso En el próximo Vídeo Estoy Ahora Esto estará subido a las 8 Que es que no sé hablar Y mañana A las 5 tendréis Primer partido en M6 2.0 De estreno Y a la Y el domingo a las 5 también Vale No podré subir más Un challenge Con mi primo Espero que Que os mole Y nada pues Nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre Juguemos al Fútbol Juguemos al